Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Isims y hoy voy a ver cómo quedó la casa que decoré junto con Chipper Loco Si aún no has visto el primer vídeo, que es el vídeo de la construcción de esta casita que estamos viendo aquí Te voy a dejar el link por aquí arriba o abajo en los comentarios para que vayas y lo veas Porque es una construcción completamente comentada y te explico de lo que se trata el reto Pero para hacerlo rápido y sencillo, yo construyo una casa por fuera, la decoro, le coloco plantitas, le hago un patio Y la persona con la que hago el reto, que puede ser tú, tiene que decorarla por dentro Así que yo la voy a buscar en la galería porque él me dijo que ya la había subido Vamos a buscarla por acá Ok, esta es la casa, es casi la misma, solo que vamos a ver qué tal quedó por dentro Ok, primero vamos a ver esta parte del patio Hey, me gusta mucho cómo se ve, me encanta esta puerta No son puertas que yo suelo usar mucho, pero la verdad es que me lo gustó bastante Ok, vamos a empezar por acá Ok, es la entrada Oh, a mí me encanta mucho colocar como estos zapatitos acá Es algo que yo tengo en mi casa Y siento que le da como ese toque especial de que, hey, si vas a traer a mi casa, te quitan los zapatos Vamos a ver por aquí el baño Wow Es un baño más o menos grande Me encanta Hey, no sabía Nunca se me había ocurrido colocar esto arriba Y esto sí, sí lo he usado, solo que la verdad es que me da como fastidio tener que subir todo esto Me parece muy bonito y me encantó Me encanta esta parte Ay, qué lindo Estas cositas aquí Estos son como los Funko Pops De los Sims Y este cuadro Esto es rojo que te quiero rojo Ok, sí, eso debe ser algo que pintó una de los Sims de él o fue contenido que descargó de la galería Está muy bonito, por cierto Ok, dos papeleras Ah, papeleras de reciclaje Obviamente, entiendo perfectamente Ok, ok Yo no hubiese puesto una puerta, pero yo creo que eso ya es parte de la decoración y del estilo de cada una No sé, yo siento que es como que una puerta en una cocina, siento que me estorba Entonces prefiero como que una entrada un poco más libre Pero, pero, la cocina está muy bonita Voy a colocar mejor la cámara de los Sims 3 Porque siento que, ok, sí Mejor aquí así Sí me gusta, me gusta ese tono Aunque no es un tono que a mí me gustaría tener en la vida real Yo no sé, porque yo utilizo mucho marrón a la hora de decorar las casas Es en serio, no entiendo para nada Quisiera entenderlo, pero Pero me encanta, me encanta De verdad que todo sea así como muy sencillito Muy limpio Me encanta que yo he utilizado como diferentes Diferentes estilos de decoración Una decoración muy clásica acá Pero entonces tenemos estos sofás muy modernos Que me encantan también Ahora es momento de ver la parte de arriba Ok, utilizo una sola habitación Y está bien, sí, la casa no es lo suficientemente grande Sí, la casa no es lo suficientemente grande como para tener varias habitaciones Por lo que sí, me encanta que tenga como que bastantes elementos De verdad me fascina Algo que disfruto mucho de las construcciones Son que tienen como bastantes elementos Me encanta cuando las personas incluyen y decoran de esta forma Que hay bastantes Porque es algo realista En los cuartos Al menos que seas un control freak De que quieras todo súper minimalista Todo súper limpio Pero la realidad es otra La mayoría de nosotros tenemos un desorden en los cuartos O sea, es algo totalmente válido Me encanta que les des este toque con la bandera Espero de verdad no equivocarme Creo que esa es la bandera B ¿No? De los que son bisexuales Espero no equivocarme Si me equivoco, disculpen Me pueden corregir en los comentarios Pero me encanta este toquecito De verdad Y me encanta también este escritorio Oh, esta matita no me había dado cuenta Es como, parece como un camino de mesa Me encanta Es súper chiquitito De verdad que me gustó mucho Wow Me encanta apilar esto No, no, de verdad que me encantó esta decoración Está muy bonita De verdad De verdad siento que fue como muy, muy, muy detallista El patio no lo voy a ver porque el patio lo decoré yo Aquí falta cerca Pero eso fue porque coloqué la casa Pero sí, de verdad que me gustó mucho como decoraste la casa Chiper Loco Y a las personas que están viendo este video y quieren participar en el reto Hay dos casas que están sin decorar en mi galería La primera casa está en la galería que la hice con otra simer Y esta casa también que es reciente la pueden buscar porque se llama Interior Challenge 1 y 2 Entonces si la quieren hacer la pueden descargar y me pueden etiquetar en Instagram para yo ver esas casas y darles mi opinión Así que espero que hayan disfrutado mucho de este challenge Y si quieren hacer una colaboración conmigo Por supuesto envíenme un DM a mi Instagram Lo voy a dejar por acá Arroba el 5 visito abajo Y hagamos una colaboración Yo construyo, ustedes decoran Gracias por ver este video Y si aún no te has suscrito por favor hazlo Activa la campanita para que te llegue una notificación Cada vez que subo un video nuevo Nos vemos y nos escuchamos muy pronto Bye